otras partes tuyas. Leí por ahí que te ofrecieron hacer o ser parte del elenco de la segunda temporada de ATAP, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. ¿Es así? Si es así, ¿vas a aceptar? ¿Cómo viene eso? Porque sería algo totalmente diferente. Sí, la verdad que yo no lo conté, no sé cómo salió, porque fue una charla que tuve con... ¿Viste, investigué? ...intima con alguien que ahora... Ahora que estoy enemistado, Adrián Suárez, Adrián, si me estás escuchando, hay muchas cosas pendientes entre vos y yo. ¡Caya! No, Adrián me propuso... Sí, la verdad que es algo... Diferente. Yo soy amigo de Adrián y él me escucha mucho, compartimos muchos momentos y él sabe cuáles son mis necesidades y la verdad que me hizo este ofrecimiento que en realidad lo estoy analizando porque yo ahora tengo esto hasta marzo. Me voy cuatro días a... El tipo contaba su vida, nadie le preguntaba. No...